Con la finalidad de brindar aprendizajes para mejorar la administración de su dinero y tomar decisiones enfocadas en el desarrollo de sus familias, este jueves la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México impartió los primeros talleres de educación financiera a beneficios del programa Tandas para el Bienestar de la Región Morelia y Servidores de la Nación. Dicho programa es uno de los prioritarios para el Gobierno Federal, el cual consiste en un apoyo inicial de 6 mil pesos sin intereses que se entrega de forma individual a mujeres y hombres entre 30 y 64 años que cuentan con un micronegocio con más de 6 meses de operación. Rocío Mejía Flores, Coordinadora General del Programa de Microcréditos para el Bienestar, explicó que en un inicio se tenían contemplados 15.922 apoyos para el Estado de Michoacán. Sin embargo, esta cifra incrementó de 16.945 beneficiarios este año. Por su parte, Roberto Pantojar, Sola, Delegado Estatal de Programas para el Bienestar en el Estado de Michoacán y STACOC con este apoyo, se fomentan las actividades productivas que generan autoempleo y mejoran las condiciones de vida para las personas, bajo una perspectiva de inclusión social y económica. Informo para Red 113, Javier Magaña.